vamos a empezar vamos a empezar vamos hola que tal bienvenidas a mi canal mi nombre es juliet para los que no me conocen y hoy les traigo un mini vídeo entonces hoy les traigo este mini vídeo haul no son muchas cositas pero quería compartírselas de pronto para darles ideas o de pronto para que vean si tienen una tienda de primar cerca pues que se antojen o sea para lo que hay y lo que a mí me llamó mucho la atención porque no todo es como perfecto bonito y genial entonces vamos a empezar con este juego pero antes de eso quiero mandar unos saluditos muy especiales que me han estado pidiendo desde hace tiempo por favor tu perdón perdón es que a veces pierden entre los comentarios pero bueno no voy a dar excusas voy a mandar los saluditos y el primer saludo que le quiero mandar a una princesa muy 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 linda que siempre me comenta mis vídeos es a melanie barrientos te mando un beso gigantesco hermosa perdóname no sé si tú te has dado cuenta pero hay algunos vídeos que estoy como exactamente igual y es porque prácticamente esos vídeos los hago en un mismo día o no los alcanzó a editar a tiempo entonces quedan ahí pero no quiero como dejarlos ahí hasta que pase demasiado tiempo entonces cuando los edito los subo mejor dicho tengo bastantes vídeos guardados en el computador que todavía no he editado por tiempo pereza etcétera 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 entonces por eso es que de pronto me demoro un poquitico saludando pero bueno prometo que eso va a cambiar el siguiente saludo es a claudia coi coi te mando un beso hermosa déjame aquí abajo en los comentarios de qué países eres y también melanie déjame de qué país me sigues el siguiente saludito es para soy luna bebo la verdad es que nunca he visto esta serie pero por tu nombre turné nickname me está dando como curiosidad de saber si esto es una serie una novela o algún show entonces creo que por eso voy a ir a curiosar qué desde esta serie soy luna y la ciudad desde donde me sigues y el siguiente saludo es para isabel piña isabel piña un beso gigantesco hasta donde estés déjame también abajo en la cajita de los comentarios desde qué país me sigues y el último saludito que quiero mandar es amar isabel campos ramos te mando un beso preciosa gracias por ver mis vídeos y por comentar por ser tan activa me da muchísimo gusto porque siento que lo que estoy haciendo pues a alguien le gusta a alguien le interesa a alguien lo ve muchas gracias y bueno ahora sí vamos a comenzar con este vídeo perdónen mi difusividad pero es que yo no sé siempre con que me emociono haciendo estos vídeos no sé por qué me gustan tanto me encantan me encantan hoy vamos a empezar con este vídeo haul de la tienda de primark y bueno no compré demasiadas cositas fueron unas cuantas como necesarias y lo primero que cogí fueron pues medidas va a empezar el invierno aquí y anoche a propósito 00 grados aquí donde estoy viviendo está haciendo muchísimo frío y cada vez que como que salgo a la calle o salgo el balcón puesto siento que literalmente se me cogen las piernas yo soy de esas personas que tiene que utilizar medias de lana pantalón encima otras medidas mejor dicho o sea friolenta al más no poder antes como que yo a veces veo a esas chicas que en invierno utilizan faldas o tienen la piel descubierta de las piernas y yo digo cómo hacen yo literalmente me pongo moradas a mí las piernas se me ponen moradas hoy afortunadamente salió un poco el sol entonces por eso estoy aprovechando también para grabar este hermoso vídeo y bueno lo primero que les quiero mostrar son estas medidas que de verdad si tienen la oportunidad de comprárselas o tienen un primer cerca o conocen a alguien que se las pueda mandar háganlo porque son las medidas o sea yo no sé si esto como que de pronto se puedan igualar a las medidas que utilizan los que van a las montañas a escalar los alpinistas o ese tipo de cosas que van como en las montañas llenas de nieve pero estas medidas de aquí me encantan o sea literalmente es como tener un par de zapatos muy pesados y muy calientitos como esas boticas y bueno no sé pero botas que son como súper calientes y bueno que ya se las había probado y me enamoré entonces fui por otros dos pares porque pues para renovarlas no para cambiarlas y no estar todos los días con las mismas medias entonces me llevé estos dos pares son unas medias que dicen aquí thermal shock o sea son medias térmicas y son creo que un material completamente sintético pero son súper calientitas o sea no sientes para nada del frío mi media el día de hoy me gustaron tanto que me compré otro par igual igual no había mucha variedad y estas que son como grisecitas son súper calientes me encantan me encantan me encantan entonces pues estos medias para ir cambiando de medias en lo largo de la semana las siguientes medias fueron estas y estas pues no las he probado no sé qué son son como más suavecitas parecen más como algodón y estas son hasta debajo de la rodilla pues son medias también térmicas espero que me calienten también mucho los pies y las piernecillas porque muere de frío estos son dos pares y me parecen súper bonitas grises muy sencillitas así como muy invernales con estas líneas y estos diseños aquí las siguientes son estas grises que esto yo creo que sería lindo como con unas medias negras por debajo y estas encima y después unas botas no sé se dirán súper bonitos estas no son térmicas son más delgaditas pero son súper suavecitas y eso son dos pares entonces como medias como súper normales nada de extraordinario lo siguiente fue este busito negrito muy 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 sencillito con botoncitos aquí adelante pues o sea no tiene nada de extraño ni particular pues tiene acá como el cuello blanco pero es al interno entonces ok es un busito esos de botoncitos así súper súper normal tiene aquí un corte en la manga y también esos botoncitos que parecen de metal pero son como plástico muy brillantico como plateados y nada este busito ese me costó 7 euros en la talla xs y pues me queda perfecto lo siguiente fue este gorrito negrito y la verdad es que no sé yo estaba mirando como mi armario y no tengo muy tanto negro no sé por qué a mí me encanta el negro pero tengo como muchos colores que muchas veces como que no son fáciles de combinar entre ellos entonces pues dije hace falta más negro en mi armario además que el negro pues en invierno te da como o sea retiene el calor entonces pues supongo que sientes menos frío entonces cogí este gorrito y costó súper poco 1 euro 50 es un gorrito así pues súper normal no como negrito y ya muy simple lo siguiente fue esta camiseta y esto es un tip que les quiero compartir de pronto muchas personas lo sepan de pronto muchas no yo con lo friolenta que soy he aprendido que las camisetas o los esqueletos como se llaman así como esas camisetas que se colocan mucho en verano cuando tú las utilizas en invierno que son del gorro así súper pegadas al cuerpo normal y está de verdad te salvan la vida no sé por qué pero cuando tú te pones estas camisas como apretaditas de algodón adherentes a la piel como que sientes menos menos frío no lo sé por qué no había mi talla o sea todas las tallas pequeñas se acaban como súper rápido entonces pues no conseguí una que fuera así como de tiranticas entonces dije pues no voy a coger una de estas y cogí esta así negra súper normal que tiene las vanguitas cortas pero sin embargo tengo que volver porque me sirven de esas que son como ya ustedes saben como como las muestras como esta que tengo aquí así hagan de cuenta como ropa interior y encima te colocas tus buzos otra blusa y ya que es como súper súper caliente el siguiente fue este busito de lana y me gustó muchísimo es de esos que tienen el cuello aquí que está súper de moda que es como el cuello falso o sea tienen un escote y después tienen este cuello acá y me encantó la verdad me hubiera encantado que no tuviera este pedazo de metal o sea que fuera solamente el cuello negro pero pues solamente estaba este y me gustó pues me gustó me parece lindo es más larguito atrás y es como de una lana pues no así súper caliente pero yo creo que con un esquelético por trabajo como les contaba antes otra blusita pues obviamente que no te cubre el escote que tiene este uso pues súper bonito o sea que es muy cómoda y que es muy muy básica bueno y lo siguiente de la tienda pero hoy morfueron fue este moñito me acuerdo mucho como de los balaquitas que utilizan mucho en latinoamérica para las niñas recién nacidas o las bebés que les colocan estos elásticos de la cabeza con un súper moño pero este es para cuando te desmaquillas o te tienes que colocar alguna mascarilla pues te colocas esto así en la cabeza y pues te tiene todo el cabello no con una bala calástica que es como si para para cuando te maquillas te desmaquillas te pones mascarillas no creo que sea para salir porque estaba como en esa sección donde están todos los jabones las cremas etcétera etcétera entonces pues me gustó bastante el color me gusta muchísimo y también que es así como de terciopelo que es un material muy 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 lindo lo siguiente que cogí fue esta preciosura y como se pueden dar cuenta yo soy una fan de box bonnie y encontré esta pijamineta que me encantó me enamoró me fascinó porque es de box bonnie es rosadita con gris que es una combinación que me parece preciosa estos dos colores gris con rosado es muy bonito o a mí me gusta mucho y pues que les puedo decir es súper suavecita primark es el paraíso de las pijamas económicas de verdad que hay muchísima variedad siempre muy bonitas no sé cada vez que voy a ir a siempre me antojo estas pijamas y pues bueno esta está así tiene el busito el pantalón es estuado y es súper suavecito y que les puedo decir pues me encantó está súper linda para estar así en esos días fríos lluviosos con niebla con nieve y lo siguiente fue este espejo esto pues no tiene nada de ciencia es un espejito de esos de doble cara y me pareció súper que yo no tenía ninguno de espejos de estos y me parece súper bonito para llevar siempre en el bolso tiene aquí también como terciopelo y unos brillitos es en este color que amo que es como rose gold y por último pues si ustedes ya ven mis vídeos que cada vez que me voy a primark salgo con un bolsito un neceser una de estas cosas vi este todo doradito es súper sencillo es un neceser pues ya puedes llevar acá tus cosméticos o si viajas puedes colocar acá tus cosas tus medicinas tus aspirinas tus todo este tipo de cosas y con este me encantó me pareció muy bonito y costó súper poco costó como dos euros una cosa así y el siguiente me robó el corazón porque siempre hay uno que me roba el corazón y fue esta pochette o este si este estuche y verdad que o sea el color o sea el color está precioso me encanta es como un morado metálico con los bordes negros esta cremallera toda plateada me fascinó me fascinó y pues que les puedo decir es negro completamente por dentro y son súper lindos me encantan y esto valió como cuatro ya también hay una variedad gigantesca de bolsitos y como que semanalmente o cada 15 días como que van rotando porque tú vas cada vez que yo voy a primark no encuentro las mismas cosas siempre como mucha variedad en lo que son bolsitos pijamas siempre las van como cambiando renovando entonces como que ay dios mío y por último cogí estos estos no son de primark éstos son de la tienda tiger flyer flyer flying de una tienda tiger y son estos lienzos para pintar yo ahí tenía un cuadro donde está allá había un cuadro de un gato y lo había pintado sobre uno de estos clientes pero quiero hacer otros cuadros y pintar otras cosas entonces cogí dos de estos para pintar después les mostraré qué voy haciendo cogí dos cositas de maquillaje pero pues esas las quiero acumular por para un haul de maquillaje entonces eso se las voy a mostrar más adelante y bueno es eso ha sido todo por hoy espero que esté les haya gustado muchísimo fueron cosas como muy básicas muy necesarias las medidas necesito tener mis pies calientes porque si no moriré 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 la verdad yo cuando salgo a la calle los pies se me ponen súper fríos o sea necesito zapatos como muy pesados muchas medidas porque si no los pies se me congelan literalmente se me congelan y pues nada bebés yo les mando un beso gigantesco recuerden seguirme en todas mis redes sociales por ahí estoy posteando más que todo en instagram y en facebook fotos de outfits de vez en cuando y abajo en la cajita de información van a encontrar todas mis redes sociales que son julita sierra en todas las redes que pueden encontrar en el mundo no es verdad no tengo tanto solamente tengo facebook instagram y twitter y por ahí me encuentran siempre como julita sierra no olviden suscribirse a este canal si todavía no lo han hecho pueden darle clic a un botoncito rojo donde dice suscribirse y estarán automáticamente suscritos a este canal y si le dan clic a la campanita que aparece ahí al lado donde dice suscribirse van a recibir las notificaciones de cada vez que yo suba un vídeo nuevo recuerda también dejarme un like si este vídeo les gustó y si a ustedes también les gusta el rosado y los conejillos y bueno no siendo más yo les mando un beso a todas y a todos y nos vamos a la próxima a propósito estas orejitas las hice yo es un día igual que les tengo preparado para la próxima semana que son unas orejitas costumizables o sea que ustedes tienen que tener las mismas y les pueden cambiar como la cover entonces prepárense porque estará en el canal la próxima semana y bueno yo les mando un beso gigantesco discúlpenme pero por esta pequeña ausencia tenía como que organizar un poco las ideas y también el computador porque es un caos como mi vida es un caos ya tengo ese computador que ustedes no pueden imaginar yo no sé ni por dónde comenzar no sé no sé no sé por dónde comenzar entonces nada para todos todas y nos vemos en el próximo capítulo no es verdad nos vemos en el próximo vídeo chao y